¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Cami Esparro de nuevo y bueno, nos quedan dos minutitos para el partido de Champions, partido de vuelta de la Champions de las semifinales y tenemos que aguantar el resultado ese que tenemos de un 1-0 que le metimos algo rica en nuestro campo, tenemos que marcar como sea, pero tenemos un gran inconveniente el gran inconveniente que no me di cuenta yo el otro día es que Calzán está sancionado, Calzán no puede jugar, entonces iba a jugar con el jugador del evento, con Zimmerman pero digo, mira, voy a jugar con la estrella, voy a jugar con Ayala y si muero en Champions, pues habrá sido con Ayala en el campo que creo que se lo merece creo que va a ser su penúltima temporada, creo que va a ser, seguramente ya para la temporada que viene ya se retire puede ser ya que para la próxima se retire o a lo mejor hace alguna más, pero bueno, digo, mira, en estadística supera con crece a Zimmerman y digo, mira, me la voy a jugar. Problemas que tenemos también, si pasamos, no puede haber amarilla, ni Coronado, ni Pérez, ni Marekos, ni Klausi, ni Martínez tengo cinco jugadores apercibidos de sanción para la final, así que como veis alguno de esos en la tarjeta amarilla estamos también en serios problemas. Ha pasado a la final de la Champions Real Madrid, estaba claro que el que iba a pasar iba a ser él así que el rival duro, el rival al final que nos toca jugar en la Champions contra él y nada, aquí está el jugador del evento, luego este es muy viejo, creo que tampoco lo tiene bien entrenado no tiene las habilidades grises también muy altas, así que no está bien entrenado, pero tiene más nivel de manager que yo y tiene más calidad de equipo que yo gracias al nivel de manager, si no estaría en 109. Yo como veis estoy en 112 por el tema de que he quitado a Kalsan y estoy jugando con Ayala, por eso me ha bajado un montón, que en realidad me parece que estoy en 118 y me ha bajado un montón. Con respecto a la liga, pues seguimos igual, hoy hemos ganado 9, creo que han sido, sí, 9-0 contra el Jordaco el Pegaso ha jugado contra Luz Olía, el penúltimo, y le ha metido 3, mañana nosotros jugamos contra Luz Olía y ya juega contra el Natán. Ya no nos quedan partidos complicados, el Natán es el más difícil que nos queda a mí me queda Luz Olía, el Natán y el último, el Galatasaray, que va a repetir liga, así que tenemos que ganar dos partidos de los tres que nos quedan para ser campeones, no nos queda otra. Estoy acojonado, os lo digo en serio porque esto de que no esté Kalsan, de hecho he puesto a Ayala también a tirar las faltas y todo para que las tire jugaba por la tarde, ya está Moreno con Amarilla, bueno, otro ha percibido de sanción estaba el partido previsto para que se jugara a las 8, estoy jugando a las 10 de la noche, se está jugando súper tarde y no me gusta nada jugar tan tarde y menos que no haya entrado, que si no entra mejor, pero lo necesito, tío necesito que marquemos un gol rápido, tío, para que yo esté tranquilo, márcalo Martínez, por favor necesito que aparezcan Martínez, por favor, te lo pido. Entra Andrés Antelo, entra Matías Marquez también a apoyarnos Aurelio entra y Germán Sinergia también, no sé si es Marquez o Marquez, ya no lo sé será Marquez, supongo, sí, o Marquez, no lo sé. Bueno, pues ahí está, Matías también apoyándonos no tiene tilde, será Marquez Mar, Mar, tío, ya me estoy rayando claro, si tuviera la tilde sería sería Llana ah, venga, vamos bien recuperado vamos, Martínez, hay Alita Martínez, Martínez, ala, ala, recorta, recorta no voy a gritar, es que tengo el bebé ahí al lado y no puedo gritar, pero gol, gol, bien es lo que queríamos, vale, ya tiene que marcar es 3 para echarnos así que aguantar el resultado como cabrones, tío vale, ha entrado ya el Iván del Borica entra Marco Antonio, entra David Zúñiga y Martínez, uf, que Martínez iba también a por el segundo vamos, Klausi ay, no llega bueno, ya tiene que marcar el 3 mmm, bien me gusta lo que estoy viendo, me gusta lo que estoy viendo qué clave fue el el partido ese entra también Manu Crespo el gol del partido anterior fue súper clave, tío pero que si el otro fue clave, este es más clave todavía porque marcar fuera nos puede dar la vida, tío nos puede dar la vida contra el Borica lo necesitamos, tío, lo necesitamos voy a subir el vídeo lo antes posible en cuanto acabe de grabar el vídeo me voy a poner a a editarlo y renderizarlo para que no lo veáis sobre todo la gente de España la gente la gente latina os viene muy bien el horario pero la gente de España va a ser bastante, bastante tarde así que lo subiré vaya tiraco que se ha tirado entra Agustín Marquez también a apoyarnos vaya tiro que se ha marcado en notas, tío desde fuera del área no me gusta ya nada este, ¿dónde va? este va del tirón para arriba este va del tirón para arriba, ¿no? juega con un 4-4-2 con los extremos abiertos qué lástima de tener que estar jugando con Ayala y no está ahí Rafa, tío bueno, pero ha marcado Martínez Martínez va a dar Martínez va a dar el 2 de pecho ya lo veréis me baja la puntuación todo el equipo el árbitro Pita falta y a este no le saca Amarilla a mí se me la saca pero a este no voy a jugar a la posesión tiene que marcar 2 más, tío vamos a jugar bonito vamos a tocarla tranquilito Tom Moreno tiene un 5-8 que no me gusta un pescado ha subido un 5-9 pero no me gusta nada no la pierdas Klausi no la pierdas Klausi no, no uff menos más, menos más menos más, menos más si me marcan un gol me acojono si me marcan un gol me cagan vio 5-9 disculparme de verdad que no pueda gritar pero es que tengo el bebé que se acaba de quedar dormido y es súper tarde y no puedo gritar y sentir lo que siento pero bueno ya sabéis que lo llevo por dentro ay bueno, vamos a ver las estadísticas empatadísimos en la posesión los tiros totales iguales los tiros a puerta totales iguales también efectividad igual pases completados exactamente igual 5 corners que hemos tenido a nuestro favor entrado 8-3 7-5 falta y Amarilla ha hecho más faltas que yo y tengo yo una Amarilla y a él no le sacan Amarilla tío venga va no quiero más Amarilla quiero otro gol ya está esas dos cosas quiero quiero otro gol no, 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 no Mila, 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 Mila vale, bien bien ese Crespo con su muro bien ese Crespo con su muro bien tío Moreno súbeme la puntuación súbeme la puntuación que no quiero poner al Zimmerman tío que confío en ti Moreno que tú desde lejos me la enlaces bien tío pero sube la puntuación por favor vale hemos subido los demás y Moreno sigue sin subirme está en un 6 tío no, sácale venga, gracias tío Mila, 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 Mila llego al centro de la... ah otro balón que perdemos tío, no, Mareco no, 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 no vale, bien 54 venga aquí ¿por qué no acaba ya el partido? estoy sufriendo estoy sufriendo muchísimo tío no tener a Calzana ahí me hace sufrir muchísimo tío vale empezamos a tener un poquito más de posesión vamos a tener alguna jugada Martínez venga, va, 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 va vamos allá ay, no, 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 no contra no vale no quiero contra no quiero contra vamos, va, va, va va fuera, 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 fuera bien estamos como gato panza arriba defendiendo no voy a tocar nada porque podía jugar defensivo pero es que esta formación para jugar defensivo no me gusta un pescado lo que sí voy a poner es forzar los contragolpes porque este tío se va a tirar arriba no te metas Ayala no te metas no te metas tío ir a ir a esa Ayala ir a esa este sigue igual 4-2-2-2 2 venga va por favor por favor por favor por favor por favor 67 que acabe ya entra David Jaime a apoyarnos entraron Rodríguez también a darnos apoyo Martínez sácate la Mareco 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 por favor las tarjetas por favor un golito más minuto 71 72 y empezamos a bajar me baja el portero me baja Moreno también y que baje el portero no me gusta un pescado cuidado cuidado con Takada Zaruzúa Dios tío cojonadísimo tío entra José Antonio Blanco también a apoyarnos entra Dante también a apoyarnos muchas gracias a Danturro por su apoyo y Coronado despeja el balón a la otra mitad del campo venga 15 minutos 15 minutos otro cambio bueno va a hacer todos los cambios posibles el tío este venga Martínez Pérez vamos mi ratoncito Pérez no 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 fuera vale 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 tranquilidad tranquilidad Arias Klausi entra también a apoyarnos muchas gracias Arias minuto 80 minuto 80 minuto 80 entra Ian también a apoyarnos oh hay alas viejo tiempo hazlo bonito y si marca y ahora la falta otra otra hazlo bonito hallala por favor no y se va también pero por qué no entra en la falta y no entra en la falta minuto 84 creo que está hecho creo que está hecho llegamos a la final venga vamos 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 defensivo defensivo nos colgamos del palo todo el equipo vamos minuto 87 no creo que haya más jugada si esto no acaba en gol de ellos por una contra está el partido ganado no fuera 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 vale estamos en la final estamos en la final ya pita ya no oh otra no 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 fuera vale estamos en la final bien estamos en la final bien estaría ahora mismo gritando pero no puedo bien 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 me da igual no haber hecho el cambio me da igual el verde Pablo no ha subido importantísimo también que no nos hemos llevado a tarjeta y vamos todos limpios para la final bien entra Pablo García no se ha llevado nada Crespo se ha llevado dos Coronado otros dos Rodríguez otros dos ni Pérez ni Albiol se han llevado nada Marekos me sube tres Klausio me sube cuatro y uno en definición para Moreno que ha hecho un partido creo recordar que no ha hecho un partido tan malo en la vida vamos pero bueno menos mal el gol que ha marcado el gol que ha marcado Martínez que ha aparecido cuando tenía que aparecer hoy tenía que aparecer y al final ha aparecido ahí está toda la gente enalbollao que el gol que también tiene bastante apoyo pero ya sabéis que vosotros sois increíbles y vosotros sois eficaces y eficientes y siempre estáis ahí apoyándome y dándolo todo 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 por cierto el Mada vale el Mada es de mi división está me puede caer perfectamente en la liga y me ha hecho una oferta por un jugador que lo iba a dopar al principio de la temporada pero al final pues nada le hice la habilidad la habilidad y no le he hecho más nada no le he tocado de hecho no lo voy a tocar en la próxima temporada voy a fichar un nuevo Rubén Palacios que ya se lo dije mi nuevo lateral izquierdo se va a llamar Rubén Palacios porque al final este como me dieron al portero y me hacía más falta al portero pues no lo hice entonces me ha ofrecido 6 toques lo voy a dejar voy a leeros en los comentarios y dependiendo de lo que me digáis la verdad es que puede ser rival directo mío y no quiero darle un jugador coña con las 3 estadísticas y son 6 toques la verdad es que los tokens no me hacen falta así que que se gaste los verdes y que entrene así que es que directamente es que no se lo voy a vender me da igual los tokens porque como veis tengo 991 podemos ganar mantenernos en la asociación y no necesito ver no necesito tokens así que no se lo voy a mandar si por ejemplo fuese un nivel menos que yo pues no me importaría o alguien muchísimo superior a mí pues tampoco pero puede ser rival directo mío la temporada que viene y no quiero darle un jugador que encima haga un buen partido y me la líe que lástima si allá lo hubiera estado bien por cierto antes de que se me olvide voy a coger y voy a poner a Calzán de capitán a Calzán a tirar la falta a Calzán a tirar los penaltis para que todo esté como tiene que estar por cierto porque está aquí Infernaty aquí vamos a poner a Mar y ya está todo el equipo como tiene que estar pues perfecto porque ya estamos directamente en la final estamos no sé si habrá salido ya el calendario de cuando juguemos pido que por favor el viernes sea por la tarde que pueda grabar una final de las Champions que llevo sin grabar una final de las Champions aún más grande porque me lo ponen en horarios de mierda no sé si habrá salido no sé si saldrá mañana no todavía no me han puesto aquí así que está muy cerca ya sabéis si ganamos la Champions podemos optar al triplete con la Super League la Super Copa esta que esta de nueva la Super Copa así que tenemos que intentar ganarla por cierto no he mirado a la Super League como son los equipos de la Champions de la Super League de la final un 117 jodido y un 114 son los dos nivel 42 creo ¿no? si son un nivel de manager más que yo así que tampoco me preocupa mucho y ya está ya no tengo más nada que contaros en la liga este ¿quién es? que me ha agregado ¿este quién es? no lo sé no lo conozco es el Lobaco no está ni en mi liga ni nada no sé si es que en lo mismo me querría comprar algún jugador o lo que sea sí porque es un nivel de manager no y el nivel de manager es 27 tío no sé qué cosa más rara bueno que lo digo lo dicho en liga mañana jugamos contra Luzolía mañana no traeré este vídeo porque es por la mañana vamos a jugar contra el penúltimo así que seguramente mañana no haya vídeo a ver si ya empezamos ya la semana que viene con la nueva temporada y si no puedo grabar el partido de liga os traigo el de Copa o el de Champions ya sabéis no estamos ya en Copa de todas maneras la Copa ya hubiera acabado que acabó ayer enhorabuena a todos los managers que habéis ganado la Copa y muchísimas felicidades también a Pau a Pau Albiol a mi DMC a mi ayudante de locución en los partidos sé que he dejado un poco esa serie de lado sé que también tengo la de The Walking Dead que también tengo que seguir grabándola no he jugado nada no tengo tiempo para jugar y no os preocupéis que seguiremos grabándola por el cierto en los próximos días veréis noticias que os pueden gustar seguramente apoyad el canal lo máximo que podáis porque estamos ya con previsiones de hacer cosas muy chulas dentro del canal a ver si acabo ya a principios de junio nos queda un mes de sufrimiento pero en cuanto acabe este mes estoy en el canal 100% voy hasta a tope a tope a tope intentando traer muchísimos más juegos traer muchísimas más cositas que os gusten y ya está lo vamos a dejar por aquí que me tengo que ir ya o sea mi cuarto ya así que me voy ya ya saben si os ha gustado darle a like suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo darle a la campanita para que YouTube avise cuando suba un vídeo y nos vemos señores nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego chavales 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 chavales